El conductor de una Vans marca Chevrolet, identificado como Martín Duque, quedó atrapado al interior del vehículo tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que une a la Jago de Brico con el corrimiento a la palmita. El afectado perdió el control del automotor luego que una de las llantas estallara e impactara contra un árbol. Duque, quien transportaba encomiendas a la empresa Interrapidísimo, sufrió politraumatismos. Su cuerpo quedó aprisionado en las latas del vehículo que se dirigía al municipio de Chiriguaná. Martín Duque fue trasladado al hospital Orgeizar Rincón Torres de la Jago de Brico, donde fue atendido por los galenos y luego remitido a Valledupar a una clínica de alta complejidad.